Bueno, estamos en contacto con Ayelen, Ayelen Rodríguez. Ayer participaste, Ayelen, activamente de esta marcha. Sos la voz del grupo de mujeres autoconvocadas por Achiras. Bienvenida, Ayelen. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Manina. Buenas tardes a todo el equipo. Gracias por la difusión, por darle esta importancia, este valor. Para nosotros realmente es muy importante lo que están haciendo ustedes. Así que muy agradecida con la convocatoria. Y me imagino que vos también estarás sorprendida, como nos sorprendemos nosotros, ¿no? Tres denuncias, un asistente social que está recomendando que siga la restricción el día antes de que Ayelen fuera salvajemente atacada por su expareja. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se llegó antes? Lamentablemente, a veces, terminan aconteciendo hechos en un desenlace trágico, el peor desenlace, y es ahí cuando accionan y uno se pregunta, ¿por qué no antes? Bueno, lamentablemente, a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos de las víctimas. Las acciones llevan tiempo, son paulatinas. Y es muy difícil salir, es muy difícil pedir ayuda, y más cuando no es una respuesta inmediata, uno se siente totalmente desprotegido. Ayelen, más allá del caso puntual de Jennifer, ¿qué pasa con la atención a las problemáticas de las mujeres allí en Achiras? ¿Hay lugares donde ustedes pueden asistir a radicar las denuncias, donde encuentran contención? Sí, existe acá en la localidad el Punto Mujer, que se inauguró hace dos meses, que es un espacio de acompañamiento, donde se brindan talleres, acompañamiento, asistencia. Obviamente, lo que pasa mayormente es que cuando una víctima decide dar a conocer a su agresor o decide hacer una denuncia, si vive con esa persona, imagínense que es muy complicado salir de ese círculo, si no cuenta con el apoyo necesario, si tiene hijos con el agresor. Es algo muy delicado, por ahí uno hace una denuncia, se refugia en una cierta institución, pero aún así es muy difícil poder salir y separarse de ese lugar, y por ahí uno se refugia en sus amigos, en sus familiares, pero todos tenemos una vida, todos acompañamos del lugar que podemos, pero realmente esa ayuda tiene que ser constante. Las 24 horas del día no se puede descuidar ni un segundo a la víctima. Y esto ocurre desde hace dos meses, entonces, la inauguración de este punto mujer, pero antes, ¿qué pasaba? Pienso, para poder darle seguimiento, cuando alguien se anima a denunciar y denuncia, ¿hay profesionales que puedan darle seguimiento y la contención necesaria a una persona que denuncia? Hay una trabajadora social en el pueblo, hay una psicóloga, está la jueza de paz, está la policía, obviamente. Muchas mujeres deberían denunciar casos de violencia, no solamente físico, sino de maltrato verbal, psicológico. La verdad que, bueno, o sea, se recibe su caso, se hace un seguimiento, hay que ver también si la víctima tiene asesoramiento económico para poder acceder a un abogado, bueno, comentar los tiempos de la justicia que a veces no son, como decía anteriormente, tan rápidos como uno debería. Se queda esperando en el qué pasará, en el qué dirán. También el peso social que implica salir a denunciar públicamente. Es un pueblo chico, donde todo el mundo se conoce. El peso social es algo que realmente es muy injusto. Claro, nosotros te preguntamos esto, Ayer, porque extraoficialmente gente en la localidad nos comentaba que no están conformes con el registro de estas denuncias, ¿sí? Por eso queríamos saber cuál era tu percepción, vos que vivís allá, ¿no? Sí. Ayer, sin ir más lejos, en la marcha, estuvo presente la familia de Jennifer, estuvo presente el padre, dialogaban con uno de los policías a cargo de la región y, obviamente, esa interpelación cara a cara fue increíble, fue muy fría. El pueblo quería respuestas, querían escuchar lo de voz de las autoridades. El padre no se quedó conforme, obviamente, con la respuesta que le dieron. Nadie de los que estaba presente se quedó conforme. Es un trabajo que, desde mi punto de vista, ha dejado mucho todavía que desear y este es un trabajo conjunto que se tiene que hacer todos los días. Nosotros tenemos el grupo de mujeres autoconvocadas de la localidad que, si bien escuchamos, intentamos ser un sostén y acompañamiento, nosotras, como comentaba ayer mi compañera Julieta Coria, no estamos capacitadas. Y necesitamos capacitarnos y mejorar en materia de género, tener las herramientas necesarias para contener. Pero, obviamente, no somos una institución. Entonces, necesitamos que las instituciones que sí están presentes y que sí se dedican a eso, como los profesionales, realmente tomen cartas en el asunto. En casos anteriores y, en este caso, que no haya que esperar un desenlace trágico o más Jennifer para que realmente esto se tenga que accionar y tomar cartas en el asunto. A Yelen, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.